Recibe autoridad ministerial denuncia por abuso sexual a una menor de 15 años de parte de un familiar que se presume es elemento de la naval de Cozumel. Sobre este caso informó el comandante de la Policía Ministerial de la Isla, Alejandro Rodríguez Ojeda, señalando que la denuncia fue interpuesta por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF. Así es, en días pasados se recibió una denuncia que interpone la Procuraduría del Menor en agravio de una adolescente por el delito de abuso sexual. Se están iniciando las diligencias y se tienen que manejar con mucha cautela de acuerdo a los protocolos que nos rigen por tratarse de un menor de edad y por el tipo de delito. Entonces se están iniciando las investigaciones y vamos a esperar los dictámenes que arrojen por parte de esta Fiscalía para tener seguimiento a la investigación que se sigue. Asimismo Rodríguez Ojeda agregó que para los avances en el caso se tienen que agotar las diligencias de dictámenes psicológicos e inclusive la intervención de un médico legista en su caso. Independientemente de la manifestación que pueda hacer la menor, se tienen que agotar todas esas diligencias, los dictámenes psicológicos para ver si efectivamente se produjo o se ha producido o se sigue produciendo este tipo de delito en agravio de la menor. Y si el Ministerio Público considera pertinente algún otro tipo de estudio que incluya al médico legista de la Fiscalía, pues tendrá que realizar el oficio correspondiente. El comandante de la Policía Judicial habló sobre la información preliminar que se dio en la denuncia, en donde sobresale el presunto abuso sexual, al parecer de parte de un familiar cercano de la menor y identificado como efectivo del sector naval de Cozumel. De acuerdo a la información que obra en la denuncia por parte de la Procuraduría del menor, se establece que efectivamente se presume de que el agresor pudiera tratarse de algún familiar cercano. Ahí vamos a tratar de sensibilizar a la madre de la menor para que pudiera colaborar con nosotros y siempre en beneficio de su menor. Se habla de abuso sexual, lo que pudiera quizás recaer en contacto entre las partes íntimas quizás de la menor y el agresor. Se va a determinar por medio de los dictámenes y por medio de las diligencias que el Ministerio Público considere pertinentes.